Ser joven es aprender, disfrutar y descubrir cosas nuevas. Ser joven también significa ser escuchado, tomar decisiones y dar opiniones. Y para ti, ¿qué significa ser joven? La juventud es considerada como una de las etapas más enérgicas y creativas del ser humano. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud para promover su participación en los procesos de cambio, dar voz a sus acciones e iniciativas y con ello generar conciencia sobre los desafíos a los que se enfrenta. Es importante mencionar que actualmente la población juvenil es la más grande de la historia. Según datos de la ONU, hay en el mundo 1.800 millones de jóvenes con edades entre los 10 a 24 años. Si eres joven, disfruta esta etapa de tu vida. Soy Diana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!